Te lo habíamos adelantado, hubo un choque en el acceso sur, es por eso que ahí está nuestro compañero Omar Daje. ¿Cómo estás Omar? Contanos qué pasó. ¿Cómo te va Nancy? Muy buenos días. Aquí estamos en vivo y en directo desde el acceso sur a la ciudad, en la ruta 66, frente a la nueva terminal de Omnibus, en sentido sur-norte, donde hubo un choque en cadena. Ahora, observamos ahí como tres vehículos colisionaron, principalmente por el mal tiempo. Frenaron los coches de adelante, no tuvieron tiempo de frenar, ya que no guardan la distancia necesaria para evitar este tipo de choques. Está interviniendo el SAME, donde trasladó ya a dos heridos, según nos manifiestan, uno por vehículo. Son tres los vehículos involucrados, un Renault Megane, un Renault Sandero y otro Renault Logan. Son los tres vehículos involucrados en este accidente. Vemos que el auto del medio, el Sandero, es el que quedó más dañado debido a que impactó con el auto de adelante y de atrás. Por esta situación, hay un importante corte en el acceso sur a la ciudad. Los autos deben ingresar con mucha precaución, debido a que hay un solo carril habilitado. Aparentemente no hubo heridos de gravedad, según nos informó el SAME, y están contratando todavía el total de personas heridas. Aparentemente serían tres el conductor de cada vehículo que sufrió golpes. En el Renault Sandero venían dos personas, pero todavía la policía de la provincia está llevando a cabo los peritajes para conocer los motivos del accidente, donde el principal pudo haber sido el estado del tiempo, la lluvia, como así también el tráfico tan fluido que hay en estas primeras horas de la mañana, donde muchos están ingresando a trabajar a la ciudad capital. Y muy cerca de aquí, en la casilla de turismo, también hubo otro accidente. Ahí vamos a hablar con un conductor, no, no, no quiere hablar, el conductor de uno de los vehículos, que está también hablando con personal del SAME. Te hablaba del otro accidente de tránsito que se produjo en el acceso sur más adelante, donde está la casilla de turismo, ahí aparentemente un camión colisionó con otro vehículo. Desde aquí nos vamos a dirigir a ese lugar, ya que ahí hay otro embotellamiento debido a esta situación y para conocer también cuál es la gravedad de ese choque. Reiteramos, dos choques en este sector tan peligroso de la ciudad como es el acceso sur. Vamos a consultar, oficial, ¿cómo le va? Una consultita, buenos días. ¿Cuántos autos hay involucrados en el accidente? Tenemos tres involucrados. Bueno, primeramente ya uno, el primer auto habría colisionado a los dos de adelante, que habíamos frenado por una camioneta que se había desabarrancado y fue la principal que causó el accidente, por ese motivo que este auto habría colisionado a los otros dos de adelante. Y el que había manejado el auto que colisionó, bueno, sufrió más lesiones, por eso ahora está siendo atendido por el SAME. ¿Cuántos heridos hay? Y hasta el momento tenemos uno nada más. ¿El responsable principal habría escapado? Exactamente, se habría retirado del lugar. Como podrán ver más adelante, acá en el medio se ve cómo está la rueda marcada de la camioneta que se habría dado a la fuga. ¿Serían cuatro con la camioneta, tres vehículos y una camioneta? Una camioneta que se dio a la fuga, exactamente. ¿Se tratan de ubicar ahora? Estamos viendo con las cámaras de qué podemos lograr, si podemos individualizar la camioneta. ¿Uno de los vehículos es un taxi interjurisional, un taxi partido? Bueno, todavía desconozco esa información, no puedo hablar muy bien con el propietario del primer auto involucrado, como está siendo atendido por el SAME, así que vamos a esperar todavía a qué nos dice. Bueno, muchísimas gracias. ¿De qué seccional? Seccional 32. Bien, aquí hablamos con un oficial que se prestó a hablar de la seccional 32 para dar detalles de este accidente y ampliamos la información donde también, como comentaba, hubo una camioneta involucrada que fue la que generó este accidente cuando se desvió del lado izquierdo de la ruta, provocó este accidente y se dio a la fuga. Ahora, reiteramos un herido que ya fue trasladado, hay otra ambulancia más en este sector ya que están llevando a cabo primeros auxilios a otras personas involucradas en el mismo. Reiteramos, si va a ingresar a la ciudad desde Palpalá, Perico, San Pedro, con mucha precaución, teniendo en cuenta que hay un solo carril habilitado. Y otro accidente más aquí en el ingreso a la ciudad. Ahí vamos a consultar una pregunta más oficial. ¿Sabe de otro accidente que hay cerca de la casilla del turismo? Sí, se trataría de un camión Mercedes-Benz y de un auto particular. En ese se registra solamente daño material, no hay lesiones, ya se ha hecho presente también personal de seguridad vial, así que ya estamos tratando de despejarse el lugar, eso es todo. Bueno, muy amable por toda la información. No, de nada. Bien, ahí está toda la información al instante de los dos accidentes. Nos acaban de confirmar un camión con un vehículo cerca de la casilla de turismo donde no hubo heridos y ya en minutos se va a normalizar el tránsito en ese sector. Reiteramos, Nancy, estamos aquí en vivo y en directo desde la ruta 66 frente a la nueva terminal de Omnibus con este accidente en cadena en el sentido sur-norte. Se registró cerca de las 8 de la mañana. Muchas gracias Omar, quedamos pendientes para cualquier otra información.